A los merengueados, MC Richard, y esto está pegado, oye la mía, como te gusta vestir, y después de todo, hay que consumir, dame un chance, eh, como se pula, oye mamita, como se pula, hablé con mi pana, como se pula, dame una semana, como se pula, va a buscar la bala, como se pula, mami, ella la vive, ay se molesta, se lo va a más cariño, no se pula, mami, ella la vive, ay se pula, cariño,